Tengo el carisma de San Juan Bosco, estudié con los salesianos y San Juan Bosco utilizaba la magia para predicar. ¿Me gustaría hacer una magia? ¿Me gustaría? Sí, dale. Oye, tengo por aquí dos corazones. El corazón es el regalo que Dios nos ha dado para poder amar. Le voy a compartir un corazón y le pediría, si me ayuda, lo vamos a desdoblar, son dos corazones. Y quisiera, Santo Padre, si me ayudaría a decirme qué características tienen estos dos corazones que tenemos usted y yo. Y son rojos. Rojo es para amar, entregarnos, muy bien, ¿de qué más? Son parecidos. Son parecidos, muy bien. ¿De qué papel es? ¿Es un papel frágil o un papel...? Papel es muy frágil. El corazón del hombre es frágil y con cualquier cosa se fractura. ¿Me pudiera usted ayudar a decirme qué cosas rompen el corazón del hombre? Y la que te lo condena a muerte es el odio. Muy bien, me ayuda a romperlo. El odio rompe el corazón del hombre. Rompa su corazón. ¿Qué otra cosa rompe el corazón aparte del odio? La envidia. La envidia rompe el corazón del hombre. Que lo hace amarillo. Que lo hace amarillo, le quita el rojo y lo hace amarillo, muy bien. ¿Qué más? Una más, algo que usted considere que a los matrimonios, a los jóvenes, les rompe el corazón. Los chismes. Chismes. Aguas, muchachos. Los chismes, muy bien. Bien, pues fíjense bien, un corazón roto lastima a los demás. Y Jesús quiere también que hagamos la renovación de nuestro corazón a través de la gracia, a través de la experiencia de la oración. Y este plan renova pues también es eso, para renovar el corazón. Me permite los pedazos del corazón. Pregunta, Santo Padre, al inicio, ¿estaban así? ¿Estaban rotos? Estaban rotos. Bien, rotos, completos. Los voy a juntar. Y yo siempre les digo a mis muchachos que yo hago magia, pero Cristo hace milagros. ¿Me puede usted ayudar a decirme qué cosas construyen un corazón roto? La humildad. La humildad. ¿Qué más? El servicio. El servicio. ¿Qué más? Sobre todo dejarse mirar por Jesús. Y dejarse mirar por Jesús. Y a veces nos vamos haciendo así, Santo Padre, pequeñitos. Y pensamos que a los ojos del mundo somos pues infinitamente insignificantes y lo somos. Pero hay que dejarnos tocar por el Espíritu Santo. Por ese soplo del Espíritu Santo. ¿Me ayuda a soparle? Eso representa el Espíritu Santo. Muy bien. Vamos a ver que cuando nosotros le entregamos esos pedazos de corazón al Señor y nos dejamos tocar por el Espíritu Santo, cuando nos dejamos tocar y transformar por la gracia de Dios, no importa cuántas heridas traiga nuestro corazón, porque nuestro corazón está hecho para amar. Y cuando el corazón está roto, pues el corazón no puede amar. El corazón cuando está roto lastima también a los demás, porque las heridas del interior pues lastiman a los otros, pero Jesús quiere renovar todo nuestro corazón para que podamos también amar a los demás y hacer ese milagro en nuestro corazón. Pero Santo Padre, le voy a pedir una última cosa. ¿Me ayuda con sus dedos a detener este corazón? Cuando nosotros tenemos el corazón roto, lastimamos y dividimos. Pero fíjense bien qué es lo que hace el Señor. Cuando Jesús restaura nuestro corazón, aparte de que lo hume, pues también crea frutos de corazón. Así que le vamos a dar un fuerte aplauso. ¿Cómo te gusta el Santo Padre? ¿Cómo se llama que se llama vos? Gonzalo Santos Coy. No sabes que eres mangraquen. Es una forma que tranquilizamos. ¡Gracias!